Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Bueno, ya llegamos al equinoccio de otoño. A mí este año me hace especial ilusión y mirad que a mí el otoño me encanta, es mi estación favorita. Y yo creo que Mabón es de mis celebraciones favoritas junto con su buen y el solsticio de verano. Pero bueno, todas me hacen mucha ilusión. Pero es que Mabón, no sé, desde que empecé con la hora del año y a trabajar con las festividades, y bueno, antes de eso, simplemente la llegada del otoño siempre me ha hecho mucha ilusión. Soy una persona que lleva bastante mal el calor y vive en un clima bastante extremo en ese sentido. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío. Y es como que ya acabo del verano muy agotada, muy cansada y estoy deseando que llegue ese bálsamo del otoño. Entonces, bueno, tenía muchas ganas de traeros estos vídeos. Yo creo que los vídeos de la rueda del año que hay en el canal son de hace dos años, puede ser, o tres, no estoy segura. Entonces, bueno, creo que era hora de volver a retomar estos vídeos y dándoles un tinte diferente, en cierto modo, porque, bueno, la práctica cambia y la forma y el aprendizaje es diferente. Así que poder aportaros esa idea de qué hacer y qué energías mueven en el equinoccio de otoño, pero desde un punto de vista un poco diferente. Vamos a recordar brevemente qué es el equinoccio del otoño, qué es Mabón, qué es la rueda del año, para quien esté un poco perdido. La rueda del año es un calendario de la brujería moderna, que se inspira en las cuatro estaciones y las cuatro festividades antiguas de los pueblos paganos de la cosecha. Realmente lo que se hace es como una rueda de ocho celebraciones, los ocho sábats mayores y los ocho sábats menores, en los que se sigue como una especie de calendario festivo, vamos a decir, para las personas que trabajan brujería. Se popularizó mucho con el tema de la wicca, realmente este calendario no es algo antiguo, ancestral, es bastante moderno, estamos hablando de años 50, 60, 70, y simplemente se hizo esa rueda, esa forma, sí está inspirado en festividades antiguas, es una manera de recuperar un poco las festividades paganas que ya había, pero dándolo de una manera mucho más fácil para que la gente pueda reconectar con ese ciclo. Estas ocho celebraciones, como decíamos, tienen que ver con las cuatro estaciones y las cuatro fiestas de la cosecha. Esto sería Sowein, la primera, que es la fiesta de difuntos, la fiesta de todos los santos, Halloween. Luego tendríamos Joule, que es el solsticio de invierno, corresponde con nuestras fiestas de Navidad. Luego tendríamos Imbol, que es más o menos por el 1 de febrero y tiene que ver con la actual Candelaria. Pasaríamos a Ostara, el equinoccio de primavera, la llegada de la primavera. Después tendríamos Beltane, que es la fiesta de la fertilidad. Nosotros aquí lo que tenemos son los mayos, las fiestas del 1 de mayo, del 3 de mayo. Después pasamos a Lita, el solsticio de verano, las famosas fiestas de San Juan. Después pasamos a Lugnansat, que más o menos se suele celebrar el 1 de agosto y que tiene que ver con esas fiestas de la cosecha. De hecho, en España, en muchos sitios, el 15 de agosto es la fiesta de la Virgen y se sigue haciendo parte de esa tradición. Y por último, la que vamos a ver en este vídeo, Mabón, que es el equinoccio de otoño. Las fiestas del equinoccio de otoño y que muchas de ellas han derivado en Acción de Gracias. Las fiestas de San Miguel, que es el 29 de septiembre. Y es como una segunda fiesta de la cosecha. Así como muy rápido, de todas formas, os voy a dejar por aquí arriba el enlace al otro vídeo de Mabón para que, bueno, si queréis cotillarlo y saber un poco más. Ya sabéis que el nombre es moderno, que no se llamaba así en ninguna tradición celta. Lo pusieron en los años 60-70 en honor al héroe Mabón, que es una deidad un poco asociada con el otoño, hijo de Modrón, que es una diosa de la cosecha. Pero es moderno, quiero decir, no hay nada antiguo ni se sabe muy bien qué se hacía en esta época. Se puede reconstruir un poco, pero no se tienen datos de qué se hacía fielmente en el equinoccio de otoño. Y un poco ese es el enfoque de este año. El crear nuestros propios rituales y observar cómo está la naturaleza y qué realmente tenemos nosotros en ese equinoccio de otoño. Porque es verdad que en el tema de la rueda del año venimos muy guiados por la tradición inglesa, por lo que se está viviendo en el clima de la zona de Inglaterra, de Irlanda y todo lo que se ha popularizado dentro de muchas costumbres americanas que crean mucho contenido relacionado con este tema. Así que ese es el matiz de este vídeo, el recuperar un poco nuestro equinoccio de otoño, ver un poco qué es lo que tenemos, qué energía hay, qué os paréis a pensar, a crear vuestros propios rituales, aunque vamos a ver bastantes actividades. Y bueno, pues vamos a ver una primera parte en la que vamos a hablar un poco de cómo están las energías, la representación, qué se puede trabajar. Y una segunda parte del vídeo en la que os voy a dejar unas cuantas actividades para que no todo sea de hoy. A finales de agosto, como ya va a llegar septiembre, empiezan muchas publicaciones de Halloween, de calabazas, de adelantar, ¿no? Porque entendemos que como en septiembre entra el otoño y el otoño es donde se celebran las fiestas de todos los santos, del Halloween popular, ya quedan muy pocos días para que llegue esa fecha. Y ojo que yo caigo en esto porque a mí Halloween me encanta. Pero este año me he dado cuenta que ya tenía ese ansia, vamos a decir, de sacar las calabazas, aunque las tengo todo el año porque hago colección, pero sacar esa parte más de terror, de pensar en los disfraces, de qué planes iba a hacer, qué rituales iba a hacer en Samai, como muy ya en esa energía, ¿no? Y estaba un poco así hasta que el otro día pasé a una tienda de decoración que hay, es una cadena grande, y me di cuenta de que el pasillo de otoño estaba buscando algo de decoración concreta para algunas fotos. Estaba en un lado con lo de Halloween. Siempre me alegro cuando veo la decoración de Halloween, pero me pareció muy pronto porque estamos hablando de primeros de septiembre y justo enfrente del pasillo ya estaba la decoración de Navidad. Y fue como un shock de, madre mía, o sea, ya estamos, o bueno, algunos sitios ya te empiezan con algunas cosas de Navidad, incluso me han salido algunos reels, y prácticamente no hemos acabado el verano. Entonces al final es la reflexión de que siempre quieren, de alguna manera, que estemos viviendo en lo que viene después, ¿no? Y no disfrutamos, porque cuando llegue finales de octubre, el 1 de noviembre, ya nos estarán bombardeando, que si con el Black Friday, que si la Navidad, y no estamos realmente viviendo lo que es la época, en ese caso, de esa maíz de muerte de los ancestros del otro lado, que lo veremos cuando llegue su vídeo. Entonces, este año, para inspirarme, en vez de coger decoración básica, porque yo voy a atender, obviamente son mis colores favoritos, a poner el altar con naranjas, con hojas caídas, pero yo no estoy viendo esto en mi entorno, a lo mejor en el vuestro sí, pero en mi entorno todavía no hemos llegado a ese punto. Sí hay árboles que están empezando a amarillear sus hojas, a tirarlas, pero no es ese bosque naranja ideal, ¿no? Y salí a dar una vuelta por mi territorio, por el valle, por el campo, y fui recogiendo plantas que iba encontrando para hacer un ramo de magón, y me sorprendieron mucho los colores del ramo. Aunque por Instagram os dejaré fotos del altar, este es el ramo que salió de unos días antes del otoño, y lo cierto es que así está la naturaleza ahora mismo. Todavía hay mucho verde, por ejemplo, los almendros tienen todavía sus hojas, los pinos, un montón del romero, hay un montón de plantas que todavía están verdes, y luego hay otras muchas que están amarillas, que ya se han secado del mes de finales de agosto, han cogido su color dorado característico, y así realmente es como ahora mismo es el otoño, no es naranja, no es marrón, tiene matices, pero no es el otoño de Instagram. Es un otoño diferente y me pareció tan bonito y tan acorde a lo que realmente vamos a trabajar en magón. El equinoccio de otoño se considera la segunda fiesta de la cosecha, la primera ha sido en Lugnasad y terminaremos en Sowain, y es donde empezamos a recoger frutos. Aquí todavía se recogen higos, se recogen manzanas, se hace la vendimia, empiezan a salir algunas frutas de temporada, empiezan las setas, entonces es un momento en el que realmente se trabajaba muy duro para hacer esas cosechas, para hacer acopio de lo que iba a ser la alimentación y la base de todo el invierno. Ahora estamos acostumbrados a ir al supermercado y tener de todo, pero realmente pensad que todo dependía de cómo se vieran las cosechas ahora, si en agosto se habían recogido más el trigo, la cebada, los cereales, ahora se empezaban a recoger muchas de las frutas, verduras, hortalizas que se iban a conservar durante el invierno. Entonces, es una festividad que tiene que ver con la abundancia, con cosechar aquello que hemos trabajado, y esto tiene mucho sentido porque detrás está Libra con la justicia, y agradecer la gratitud de todo lo que la Tierra nos da y gratitud hacia nosotros y hacia la comunidad por el esfuerzo para tener ese sustento. De alguna manera ya empiezan esos preparativos para el invierno y la abundancia, la cosecha, la gratitud van a ser los temas centrales. Por eso me pareció tan bonito cuando vi el ramo, porque realmente el amarillo y el verde, el dorado y el verde, son los colores de la abundancia. El naranja también, al menos personalmente lo utilizo, pero es como un complemento, vamos a decir, de esos frutos cuando se ponen maduros, ¿no? Pero será más entrado el otoño cuando aparezca. Es por ello que teniendo en cuenta cómo está la naturaleza en este momento, es decir, tema de la abundancia porque es momento de cosechas, tema de gratitud porque gracias al esfuerzo estamos teniendo esos resultados, tema de limpieza, por supuesto, porque los árboles ya empiezan a prepararse para ese descenso, para dejar las hojas, el equilibrio ya que va a ser un día en el que la luz y la oscuridad se mantienen en equilibrio y ya empieza ese viaje hacia la muerte, hacia el otro lado, hacia el interno, ¿no? Y por supuesto lo liminal, es un tiempo que no es ni verano ni invierno, ni hay luz, ni hay oscuridad, es muy de equilibrios. Como decíamos justo en el equinoccio de otoño, empieza la temporada de Libra, que justo es la balanza, el equilibrio, donde se empieza para mí a despertar esa parte más salvaje, o más oscura, mejor dicho, de la naturaleza, porque ya anuncia esa llegada de muerte, vamos a decir, que todavía queda, pero está como detrás de la puerta esperando, ¿no? Entonces es como el último momento de celebración fuerte de cosechas, para mí, de esa abundancia y de esa última despedida del sol. Por lo tanto, ¿qué actividades podemos hacer para este equinoccio de otoño y conectarnos con esa energía, por un lado de abundancia y gratitud, y por otro lado de limpieza y preparación para el invierno? Una de las cosas que a mí más me gusta es la preparación del hogar, preparar el hogar para la mitad oscura del año, y esto tiene que ver con hacer limpieza profunda, tirar cosas que ya no nos sirvan, hacer hueco, redecorar, si hay que hacer algún cambio de una locura estancia. Yo personalmente he redecorado, ya lo veis, esta habitación de magia, la necesitaba, necesitaba darle un movimiento, ¿no? Y la verdad es que ha quedado muy bonita, ya lo enseñaré si queréis, pero es como adaptar la energía a esa mitad oscura que viene, ya es hora de ir sacando a lo mejor alguna mantita, aquí por lo menos sí que hemos notado que por las noches ya baja bastante más la temperatura y hay que arroparse con la manta, cuando antes hasta la sábana sobraba, ¿no? Adaptar un poco la energía de la casa a esa nueva temporada. También sí que hacer reparaciones, antes de que vengan las temporadas fuertes de lluvia y de viento, si hay que hacer reparaciones de algún tipo, este es el momento, preparar lo que va a ser nuestra guarida para hibernar. Y por supuesto aquí entran las limpiezas energéticas también, retirar toda esa energía de la que venimos, del verano que ya ha pasado, para ir dejando paso a la nueva energía que se prepara. Por eso el taller de limpieza y protección del hogar justo va a ser el 29 de septiembre para que las personas puedan tener esas herramientas para limpiar su hogar y sus energías y testar un poco cómo está el espíritu del hogar. Que si os interesa os dejo la información en la cajita de descripción. Dentro de esto, para mí entra el preparar el altar. Ya sabéis que el altar es un elemento básico para mí. Me encanta trabajar con él y adaptar la energía del altar al momento en el que estamos viviendo. Es como, no sé, como dar la bienvenida, ¿no? Como abrir esa puerta. Entonces, mi recomendación es que utilicéis elementos naturales que encontréis en la naturaleza. No tanto el cómo debería ser el altar de otoño, sino cómo realmente es vuestro altar de otoño. Qué es lo que tenéis en la naturaleza. Qué elementos queréis poner. Y entonces, id creando. Y esto no quiere decir que se tenga que quedar así. Podéis ir cambiando. Y si empieza a cambiar el paisaje, vais añadiendo esos elementos y vais ahí viendo cómo evoluciona hasta el solsticio de invierno que sea totalmente diferente. En Instagram os dejo un reel sobre mi altar para que el cotillín salga un poquillo. Y bueno, os sirva de inspiración si es que os gusta. Dentro de los rituales de deliberar, de dejar ir, os voy a dar uno muy bonito, al menos a mí me parece muy bonito, y muy sencillo. Tenéis que conseguir hojas secas que se hayan caído de un árbol. Cualquier hoja seca vale, pero sí que tenga un poquito de margen. Podéis coger varias. Incluso podéis hacer el ejercicio en familia o añadirlo como actividad para otro ritual que os voy a dar. Entonces, en esa hoja seca que representa todo lo que ya no nos sirve, todo lo que nos queremos liberar, que queremos soltar, vamos a escribir precisamente eso. ¿De qué nos queremos liberar? Pues no sé, del miedo, de la ansiedad, de una experiencia mala que hayamos vivido, de una emoción negativa que tengamos, que queremos soltar y dejar ir. Lo vamos a escribir en la hoja, vamos a sentirla un rato, a sentir como toda esa energía pasa a la hoja, y después la vamos a triturar en un mortero. Aquí hay que echarle un ratito, hay que echarle paciencia, pero es que precisamente esa es la idea. A través de los movimientos repetitivos del mortero lo que vamos a ir haciendo es generar esa energía y como de alguna manera sacarla de nosotros para ponerla en la hoja que estamos triturando, se va generando esa energía y cuando la tengamos muy triturada, si conseguimos polvo genial, si no, pues cachitos muy pequeños, la vamos a recoger, le vamos a dar las gracias y la vamos a devolver a la tierra. A la hora de escribir yo os recomiendo que lo hagáis con lápiz, no tiene ningún residuo, pero bueno, si tenéis vuestro propio jardín o tenéis vuestras macetas, pues con lo que os sea más cómodo. Pero si es como de alguna manera que igual que los árboles sueltan, pues nosotros soltar también y devolverlo a la tierra para que sirva como bueno. Todas las experiencias nos sirven para crecer, nos sirven para tener mayor conocimiento y esto es lo mismo. Entonces vuelve a la tierra, damos las gracias por la experiencia, la soltamos y nos renovamos. Dentro del tema de la abundancia y la gratitud, yo os recomiendo hacer una comida con familia o con amigos, preparar una ceremonia del equinoccio de otoño. No tiene por qué ser que ellos sepan que es una ceremonia ritual, vamos a decir, simplemente es un momento para compartir. Entonces podéis preparar una mesa bonita, poner elementos decorativos, plantas y cocinar cosas de temporada con frutas de temporada, con verduras que haya en este momento, no sé, una tarta de manzana. Yo este año voy a probar hacer tarta de manzana, no lo he hecho en mi vida, pero tengo mucha curiosidad y bueno, ahí tengo una receta para probar. Si me queda bien, os la pondré por Instagram. Entonces, preparar comida de este momento, incluso la comida favorita de las personas que vayan a venir y que todo el mundo aporte. Podéis añadir, por ejemplo, una barbacoa si queréis añadir el elemento fuego de la hoguera. A mí personalmente los champiñones o las setas a la barbacoa, al fuego, me parece que están deliciosos. Y preparar eso, una especie de cena, de comida donde compartáis, donde agradezcáis, donde generéis esa abundancia, preparar un centro bonito. Y aquí podéis añadir, si están abiertos, pequeños rituales como el de la hoja para hacerlas en conjunto. Y, por ejemplo, en vez de enterrarlo, podéis tirarlo al fuego los trocitos de las hojas o las hojas enteras, simplemente quemarlas. Podéis hacer una rueda de gratitud de por qué estáis agradecidos o por qué dais las gracias cada uno. Incluso, puedes crear una oración o un hechizo de gratitud a la Madre Tierra y vas diciendo tú en alto la primera línea y ellos nos repiten. Al final, lo importante es celebrar esa abundancia y tener ese momento de gratitud con la Tierra. Otra cosa que podemos hacer son las ofrendas. Es un momento de gratitud, como decíamos, normalmente en la magia somos muy de pedir, ¿no? De pedir abundancia, de pedir por un trabajo, por una situación. y yo dejaría el equinoccio de otoño para hacer unos días de ofrendas, de hacer unas buenas ofrendas a las energías con las que trabajéis, ya sean ancestros, seres queridos, deidades, a la Tierra como tal, para agradecer todo un año de guía, de cuidado, de estar con nosotros, ¿no? No quiere decir que esto no se haga durante todo el año. Ya sabéis que cuando vemos los temas de los Shabbat es simplemente como un punto en el que focalizarse y darle un extra de importancia, pero no quiere decir que durante todo el año no se haga. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el trabajo con ancestros. Aunque en el día de todos los atos, el día de difuntos, se tiene muy en cuenta el trabajo con ancestros y el honrar a los ancestros, hay personas que trabajan con ello todo el año. Yo tengo un altar de ancestros permanentemente y tengo en cuenta sus nacimientos, sus muertes, pero pues esto es igual. Siempre va a haber ofrendas y dar las gracias a los guías que nos acompañan. Pero podemos hacer un ritual un poquito más fuerte, más elevado o extra en este momento del año. Del mismo modo, podemos hacer una pequeña ofrenda, un pequeño regalo a aquellas personas de nuestra vida que sintamos que este año han tenido un peso importante o que nos han ayudado en algo concreto que simplemente les queramos agradecer que estén. Así que podemos preparar algún dulce, coger algún detallito. Yo os recomiendo que sea algo hecho por vosotros, aunque sea un amuleto protector, que por ejemplo hayáis creado algún detalle para dárselo y agradecerles también a ellos. Y por último, podéis ir a ver atardecer o hacer una meditación al atardecer. Es un elemento que ahora mismo tiene mucho que ver por ser esa energía solar que está ahí, que parece que es intensa pero que ya está decayendo y que poco a poco irá cruzando el umbral y dejará paso a la oscuridad. Así que una pequeña meditación o ir a ver atardecer puede ser una actividad muy acorde a esta época. Aprovecho para deciros a los que estáis en Patreon que los del nivel de ciclos mágicos, que es donde entra la rueda del año y el de magia y rituales, más ciclos mágicos tanto como escuela mágica, tenéis una entrada en la que os dejo un par de recetas de preparados para Mabón. Uno de ellos es un incienso especial para Mabón y otro de ellos es un aceite ritual para esta época del año. Así que bueno, si queréis echarle un vistazo pues ya lo tenéis subido en Patreon y si no estáis metidos en la plataforma pero queréis uniros pues os dejo el enlace en la cajita de descripción. Dentro de las deidades femeninas para mí las que más peso tienen ahora son Demeter y Perséfone, la diosa de la cosecha y la diosa de reina del inframundo pero que también está en la superficie, ya sabéis, seis meses en cada sitio. Creo que son esenciales. En este momento es como las que mejor representan el momento en el que estamos. Porque todavía no llegan a ser tan oscuras pero en general cualquier deidad o diosa de la cosecha os puede servir. Y como deidades masculinas yo pondría a Dionisio, a Baco que es el dios del vino básicamente del disfrute de esas últimas celebraciones que quedan. De hecho en muchas ciudades en septiembre siempre hay fiestas. Y luego añadiría también a Lu que es un dios celta solar porque creo que representa también muy bien este momento del año. Como plantas creo que no hay algo establecido porque todo dependerá de vuestro territorio pero si os tuviera que decir las más importantes para mí en este momento serían la vid por supuesto que es el momento en el que ya las uvas están para recoger y es algo muy típico además yo creo de nuestro territorio. Estarían las manzanas que también es un momento en el que ya empiezan a estar en su temporada pero bueno hay muchísimas más así que depende de vuestra zona qué plantas son las de temporada o qué árboles son los que ahora están más presentes. Y os voy a dejar en la página web os dejo abajo el enlace una ficha para descargar con todas las correspondencias. Os meto también minerales, aceites esenciales, olores mejor dicho con los que podéis trabajar algunas correspondencias con el tarot con astrología para que bueno tengáis un poquito más de información y podáis utilizarla para vuestros rituales y vuestros hechizos. Así que nada eso lo vais a tener en la página web es gratuito lo podéis descargar os dejo el enlace abajo y por último os quiero compartir una oración vamos a decir que he creado para el otoño por si queréis utilizarla o simplemente escucharla a modo de reflexión. Otoño tú que reconfortas mi alma abrazas mi espíritu y siempre hueles a tierra enojada contigo todo empieza y termina señor de los cambios dador de abundancia infinita camino en tu suelo de hojas secas sintiendo tu esencia mis pies llenos de barro y sobre mí un manto de estrellas en este día honro tu llegada agradecida por las cosechas sintiendo tu aroma manzana tú abres la puerta al descanso y al frío tienes la llave del otro lado haz que vuelva la lluvia la niebla y el viento madura los frutos y desviste los bosques bendice mi camino mi eterno y mágico compañero así que este es el vídeo espero que os haya gustado que os sirva para reconectar un poco con este momento del año y bueno pues nos vamos viendo por redes sociales que os veáis subiendo más cosas sobre el otoño alguna actividad lo que os decía del altar y me encantaría que compartierais conmigo fotos de algunos rituales que hagáis de vuestra decoración que me contéis aquí en comentarios cómo sentís vosotros el otoño en este momento o en vuestro territorio y en el caso de los del hemisferio sur pues nada vosotros tenéis ahora la primavera en el canal tenéis un vídeo de Ostara y espero que tengáis también muy buen cambio de estación y ahora sí me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos nos vamos a encontrar en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!